hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte en mi canal de youtube y activar la campanita histórico méxico se cuelga su primera medalla de oro del fútbol femenil en los para americanos con un golazo de rebeca bernal de tiro libre para la selección de méxico en esta final bueno amigos como de saber felicitaciones al equipo mexicano que venció a chile en la final de estos juegos para americanos de santiago que se jugó en val paraíso para consagrarse por primera ocasión en la historia medalla de oro por el técnico español pedro lópez al frente del equipo de las aztecas además también para recordarles fue la quinta medalla en el fútbol femenino en la historia para méxico primeramente de oro una de plata y tres de bronce y para chile también meritorio en su historia su primera medalla de plata en el fútbol femenil bueno amigos el día de hoy les traigo la reacción chilena ante el partido ante méxico y déjame saber tus impresiones sobre este chileno gracias y escuchemos días cuatro en total o sea de la nómina de 18 podía quedar el mejor caso con 14 papelón entonces al final no se daba lo que él dice no se daba ni siquiera en un escenario ideal pero ahí está sonriendo en la cancha chile el equipo femenino chile no sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones no necesito lo que se ve hoy en la cancha más allá de que no esté la montera chile hoy ha tenido un disparo al arco y fue un disparo tibio ya pero fue al arco se lo contamos pero si le ha mostrado mucho más allá del contexto que rodea esta selección femenina no queda absolutamente nada para que se acabe el partido por ahora méxico ganando 1-0 y quedándose con el oro en el fútbol femenino ante santiago 20-23 en la pelota no se descarta se va a acabar el partido quedan tres minutos chile se va a quedar con una histórica plata acá en los juegos para dedicados en el fútbol femenino tras caer ante méxico por 1-0 méxico va a sumar su quinta medalla su primer oro sería también histórico para el cuadro mexicano cuando vemos la repetición del remate de la número 10 la futbolista corral verónica va a ser de las últimas va a sacar desde el fondo la portería de nuevo cuando señoras y señores la árbitra peruana de este partido dice que nada más partido finalizado con el solitario gol de rebeca bernal méxico supera a chile y se queda con el oro mira es tan complejo comentar que tiene tantos aristas que yo creo que el cierre por lo menos lo resumen lamentablemente en la nfp en la federación de fútbol de chile no hay responsables al parecer ninguno ha dicho sabes que yo fui el responsable yo voy a dar un paso al costado y al parecer nena milad robles gerente de selecciones intentan culpar al coordinador me da pena esta selección tuvimos el oro en las manos pero méxico fue mejor que chile demostraron superioridad pudimos hacer mucho más pero al final fueron las mexicanas las que las que se llevaron el oro es felicitaciones a méxico méxico ganó 1-0 a chile y se quedó con la medalla de oro del fútbol femenino en los juegos panamericanos santiago y y y y y y y y y